Padrecita amada Tú eres un orgullo, tú eres el capullo de mi alma agraciada Flora ceplinada que dejó María en este gran día Me siento orgulloso, siento tu reposo, dulce madre mía No eres la ilusión que mi pecho adora Abre por si ignora este trovador No eres la ilusión que mi alma envía Por fin llegó el día de darle mi amor a tu corazón Dulce madre mía Padre yo te adoro con gran frenesí Hoy te canto aquí porque por ti imploro Padre por ti lloro al ver tu alegría Padrecita mía yo quiero cantarte Voy a saludarte dulce madre mía Padre yo te adoro con todo mi amor Con gran ilusión yo a ti te venero A ti es que yo debo toda el alma mía Con gran simpatía Canto con honor a tu corazón Dulce madre mía